El Príncipe que Perdió la Risa Nelly Garrido de Rodríguez Esta historia ocurrió hace muchísimos años, en una época en que había reyes y palacios por todas partes. Es la historia de un príncipe que vivía en un país muy hermoso, lleno de montañas, bosques, llanuras y ríos. Desde pequeño, el príncipe se preparó para reinar. Se pasaba días y días estudiando estrategia militar sobre unos enormes mapas. Y día tras día con los sabios del reino, que le enseñaban historia, matemáticas, geografía y todo lo que hasta ese momento se sabía. Jamás salía del palacio. No conocía más gente que sus servidores y su ejército. Y no quería perder tiempo en fiestas, paseos o diversiones. Su única idea era reinar y que su reino fuera el más poderoso del mundo. Y lo consiguió. Todas las guerras eran ganadas por soldados hábilmente adiestrados. Nuevas tierras conquistadas aumentaban su poderío. El tesoro de sus arcas crecía y crecía sin cesar. Su fama se extendía a lo largo y a lo ancho. Pero, en realidad, nadie lo conocía. Un día, cansado de tanto hacer cálculos y programar batallas, salió a los jardines de su palacio. Era un día de primavera y las flores asomaban enloquecidas de color y perfume. Y los pájaros cantaban por todas partes. El príncipe aspiró hondamente el aire fresco y puro. Se acercó a una flor hermosa y quiso reír. Contagiado de tanta alegría. Pero, no pudo. Lo intentó varias veces. Pero, nada. Quiso entonces ensayar aunque solo fuera una sonrisa. Pero, no lo lograba. Se había olvidado. Se había olvidado de reír. Ante ese descubrimiento, el príncipe, espantado, anunció a gritos. ¡He perdido la risa! ¡He perdido la risa! La noticia se extendió rápidamente. Atravesó corredores. Se introdujo en los salones. En los dormitorios. Salió por las ventanas. Entró por las puertas. Llegó a la cocina. Salió a los patios. A los jardines. A la caballeriza. ¡El príncipe ha perdido la risa! ¡El príncipe ha perdido la risa! La noticia seguía veloz recorriendo el palacio. Y la orden no se hizo esperar. ¡A buscar la risa del príncipe! ¡A buscarla sin perder un minuto de tiempo! El príncipe, agobiado, con la cabeza entre las manos, repetía sin cesar. ¿Dónde está mi risa? ¿Dónde está? En tanto, toda la servidumbre, y los pajes, y el ama de llaves, y los cocineros, y los consejeros, y hasta los ministros, buscaban por todos los rincones la risa perdida. Abrían armarios y baúles. Miraban debajo de los muebles, en todos los cajones, detrás de los cuadros, debajo de las alfombras. Revisaron la sala de armas, el sótano, la bodega. En fin, en todas, todas partes. Hasta que no quedó ni un centímetro del palacio sin revisar. Inútil, inútil todo. La risa no aparecía por ninguna parte. Y el príncipe continuaba en su triste pose, sin moverse. Sólo de tanto en tanto repetía como un autómata. ¿Dónde está mi risa? ¿Dónde está? Entonces, enviaron pregoneros para que recorrieran la ciudad. Quien encuentre la risa del príncipe será recompensado generosamente, decían. Y así fueron llegando al palacio cientos de personas que decían traer la risa perdida. Le contaban chistes, le hacían cosquillas, pero inútil. La risa no aparecía. Artistas talentosos exhibieron sus habilidades frente al príncipe. Hermosas bailarinas, exquisitos cantantes, graciosísimos titiriteros y cómicos aseguraban traer la risa perdida. Pero a todos, invariablemente, les respondía el príncipe. Esa que traen es la risa de ustedes, no la mía. Y seguía tan apenado como antes. Entonces, se reunieron los sabios más ancianos que conocían toda la sabiduría antigua. Y también los más jóvenes, que conocían toda la sabiduría nueva. Y pensaron tres días y tres noches. Hasta que por fin todos llegaron a la misma conclusión. Si el príncipe no recupera la risa, morirá. Nadie puede vivir sin reír. Entonces, el príncipe decidió salir, él mismo a buscarla. Prepararon equipaje para varios días. Cargaron carruajes con alimentos. Y demás enseres como para llegar hasta donde fuese necesario. El príncipe, adelante, montó en un caballo blanco sobre el que cargó también dos alforjas llenas de monedas de oro. Se ciñó la espada y dijo. Si alguien tiene mi risa y no quiere dármela, se la compraré. Y si no quiere el oro, la ganaré con mi espada. Y emprendió la marcha acompañado por una numerosa comitiva. Pueblo por pueblo. Calle por calle. Casa por casa. Preguntaban sin cesar. Pero en vano. Nadie había visto la risa perdida. De tanto andar, ya habían dejado lejos todas las poblaciones. De pronto se encontraron a la entrada de un espesísimo bosque. Antes de internarse en él, preguntaron a un árbol que parecía ser el más viejo de todos. ¿No sabes si anda por ahí una risa perdida? No lo sé. El bosque es muy grande y hay tantos lugares para esconderse. Y continuó. Pero, ¿quién es el dueño de la risa perdida? Yo, señor, contestó el príncipe. Mucha gente para buscar una sola risa, dijo el árbol. Y agregó. Que entre solo el dueño a buscarla. Con mucha pena, despidió al príncipe a su séquito. Y, solo con su caballo, las alforjas y su espada, se internó en el bosque. El bosque era oscuro. Escasos rayos de sol se filtraban entre el tupido follaje de los grandes árboles. El príncipe buscaba afanosamente. —¡Risa! 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 Llamaba a grandes voces. —¡Iza! —¡Iza! —respondía el eco. —¡Dónde estás escondida?! Volvía a gritar. —¡Ida! —¡Ida! —respondía el eco. La maraña era cada vez más espesa Con su espada se abría camino Ya cortando la maleza Ya matando las alimañas que lo atacaban Pero no volvía atrás ¡Risa! ¡Risa! Volvía a gritar ¡Isa! ¡Isa! Respondía siempre el eco Y siguió andando y andando Y se encontró fuera del bosque Apenas había caminado un trecho Cuando se encontró con un viejecito Que llevaba un gran atado de leña sobre sus espaldas Tan encorvado caminaba Que parecía que con la cabeza iba a tocar el suelo El príncipe desmontó Y agachándose mucho para verle la cara Le preguntó ¡Abuelo! ¿No has visto por aquí una risa perdida? ¿Cómo puedo ver una risa perdida? Si lo único que veo en mi camino es tierra y más tierra El príncipe lo ayudó a bajar la leña La cargó luego sobre su caballo y le dijo ¡Llévatelo, abuelo! Para que no cargues más la leña Y si ves mi risa perdida Dile que la ando buscando Y siguió andando y andando Con las alforjas al hombro Y el príncipe estaba muy fatigado Llegó a un trigal dorado Que se extendía ante su vista Y parecía nunca acabar Se disponía a sentarse cuando escuchó Unas risas muy cercanas Muchas risas Risas sonoras y cristalinas ¿Acaso esté allí? Pensó esperanzado Entonces Internándose entre las espigas Se encontró con un grupo de muchachos y muchachas Que cegaban el trigo ¿No han visto por aquí una risa perdida? Preguntó Todos rieron sorprendidos Pero Al ver el rostro tan triste Del forastero Callaron No es broma Continuó He perdido mi risa ¿Cómo era? Preguntó una joven ¿Fuerte? ¿Suave? ¿Aguda? ¿Grave? Dijo otra ¿Era grande o pequeña? Preguntó un tercero El príncipe No supo responder ¿Cómo era su risa? Hacía tanto que la había perdido Que ya ni la recordaba No lo sé No lo sé Dijo desalentado No te preocupes Descansa Comparte nuestra merienda Y después Seguro la encontrarás Merendaron todos Con el príncipe Y como buenos amigos Se contaron muchas cosas Sus preocupaciones Y sus alegrías Sus tristezas Y sus esperanzas Si pudiera comprar Un pedazo de tierra Mi padre anciano No tendría que trabajar más Decía uno de ellos Yo quisiera comprar una vaca Decía una joven Muy rubia Ella nos daría leche Con la leche haríamos quesos Los quesos se venden muy bien Y mis hermanitos Podrían ir a la escuela Así Uno y otro Y todos Dijeron cuáles eran las cosas Que más ambicionaban Cuando se despedían El príncipe Entregándoles las alforjas Llenas de monedas de oro Les dijo Repártanselas Y que ellas los ayuden A realizar sus sueños Y siguió andando Y andando Hasta que se encontró Con dos hombres Que llevaban una enorme jaula Llena de pájaros Los pobrecitos Volaban y se chocaban Unos a otros En su afán Desesperado por escapar El príncipe Los detuvo Y les preguntó Amigos ¿Han visto por ahí Una risa perdida? ¿Una risa perdida? ¿De qué color? Dijeron sonriendo ¿De qué color era su risa? No lo sabía Entonces dijo ¿Acaso se encuentra Entre los pájaros? ¿A dónde los llevan? ¡Al mercado! Los compro todos Dijo el príncipe Pero entonces se dio cuenta De que no tenía Una sola moneda Se quitó la capa Toda recamada En oro y pedrería Y la ofreció a cambio Los dos hombres asombrados Aceptaron el trato Rápidamente Y salieron corriendo Antes de que el príncipe Se arrepintiera Una vez solo Frente a la jaula De los pájaros El príncipe Casi llorando Preguntó ¿Está entre ustedes Una risa perdida? No sé cómo era Ni qué color tenía Solo sé que era mía Pero los pájaros Solo pudieron responderle Con su canto lastimero ¿Cómo podremos ver una risa Encerrados en esta jaula? El príncipe abrió la jaula Y los pájaros Alborozados Revolotearon a su alrededor Acariciándolo Con sus hermosas alas Y cantando alegremente Echaron a volar Diciendo Buscaremos Buscaremos por los vientos Por las nubes Buscaremos tu risa perdida Buscaremos Buscaremos El príncipe siguió andando 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 El calor Lo extenuaba Sus zapatos Ya tenían agujeros Poco a poco Fue despojándose De su ropa Y arrojándola al camino Primero La pesada chaqueta Luego la camisa bordada Después los zapatos Luego la espada Así Una a una Hasta quedar apenas Con los pantalones Y siguió andando Y andando El sol le fue dorando El torso Y los pies Se le endurecieron De tanto caminar Sobre las piedras Por fin llegó A un lago De aguas limpísimas Y quietas Apenas había mojado Sus manos En el agua fresca Cuando un niño Se asomó Entre los árboles Ilusionado El príncipe Le preguntó Niño He perdido Mi risa ¿La has visto Tú por ahí? No No he visto Por aquí Ninguna risa Extraña Y a su vez Preguntó ¿Quién eres? Soy el príncipe El niño Lo miró De arriba abajo Y Sin poder Contenerse Dijo riendo Si tú eres El príncipe Yo soy La risa Que has perdido Y se puso A reír Con tantas ganas Que el príncipe No pudo menos Que mirarse En el lago Este soy yo Este es El príncipe En efecto Nada menos Parecido A un príncipe Que la imagen Lastimosa Que le devolvía El agua Y le dio Tanta risa A su figura Que empezó A reír Con el niño Tanto Tanto Que la risa Le impregnó La cara Se le enredó En los cabellos Le recorrió Los brazos Se deslizó Por su cuerpo Y corrió Por sus piernas Hasta el mismísimo Dedo gordo Rió tanto Tanto Que contagió A los árboles Al lago Y a los pájaros Y cuando estuvo Lleno de risa Se dio cuenta De que su risa Era idéntica A la del niño Clara y fresca Que era una risa Grande, grande Que tenía color azul Y verde Que tenía gusto A agua Y entonces Buscó al niño Para darle las gracias Pero el niño Ya no estaba El príncipe No sentía cansancio Ni tenía más penas Y saltando Saltando De la mano De su risa Recuperada Emprendió El regreso A su palacio Fin de la lectura